La reina de Andrés Chubre del gato que no baile con el vino La vaca chilea, dice, a ti está reglita bailando No, 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 ahí está reglita bailando Ya, pero te veas El gato es así, pero yo creo que la está llenando El gato es así, pero la está llenando el papá La está llenando el papá Bueno, 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 bueno ¡Vamos! Cuando yo enamoré de alguien, ese alguien no valora, de uno que no sea un velaje. Y ahí es mi enfermera que me lleve al hospital. Y ahí es mi enfermera que me lleve a los que más. Y ahí es mi enfermera que me lleve a los que más. ¡Juego, Juego! ¡Juego, Juego! ¡Vamos! ¡Juego, Juego! ¡Juego! ¡Juego! Castera Machine by Juan Urgo Llega la foto que quiere demostrar a su única que sí arranca todavía. Porque su única dice que ella no arranca, ni con pastillas de pepecito. ¡Ojo! ¡Hoyo! ¡Hoyó! ¡Alla le quedó! Vamos, sigamos ganando, no nos venimos en Panicánea. ¡Alla! 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 ¡Eso! ¡Alla! 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 Me mueve la mesa y me mueve la cámara. ¡Gracias!